En ese momento nos encontramos con el Secretario de Educación Municipal que nos va a hablar sobre una situación que se viene presentando sobre todo ahora que comenzaron a abrir sus puertas los colegios públicos del municipio. Vemos que hemos recibido denuncias de los habitantes porque se genera bastante tráfico en las vías cuando los estudiantes están saliendo. Entonces, ¿qué están haciendo desde la Secretaría de Educación para mitigar un poco esta problemática y para que no se presenten más accidentes con cuestión de los estudiantes? Bueno, para el día de hoy iniciamos lo que se determina el calendario escolar de 2023. Es lógico que existan niveles de aglomeraciones en algunas instituciones educativas. Ya hablamos con la Secretaría de Tránsito que es la encargada de establecer mecanismos de reguladores, del acompañamiento de los mismos estudiantes que prestan el servicio social para darle acompañamiento al desarrollo del ingreso, es decir, el acceso y la salida de los mismos durante estas jornadas escolares. Bueno, nosotros el año pasado estuvimos en varias instituciones y los mismos rectores nos estaban señalando y padres de familia que no tenían acompañamiento de la Policía ni Secretaría de Tránsito que solamente eran unos días y otros no. Entonces, esto generaba un poco de inconformismo de parte de ellos y preocupación. Entonces, ¿qué nos puede decir usted acerca de eso? No, efectivamente estuvimos analizando la temática alrededor de esto y pues ya la Secretaría de Tránsito nos brindó el acompañamiento. Estamos haciendo primero la capacitación y luego ya la utilización de este servicio porque de fondo, pues en unos horarios específicos donde se presentan algunas circunstancias en puntos críticos de la ciudad. En ese modelo estamos implementando algunas orientaciones a los rectores para que con su equipo de trabajo interno, docentes, coordinadores y los mismos estudiantes organizen estas jornadas de acceso y salida de los estudiantes para que no se nos presenten estas condiciones y afectación a la comunidad como tal.